Oh, brillado por el vino, tu canto en isa la noche Y al escuadrón guitarrero tu voz, con el lucero lo escondes Y al escuadrón guitarrero tu voz, con el lucero lo escondes Guitarrero enamorado, abrazado con la pobreza Miraste el cielo llorando el ayer, las estrellas con tristezas Miraste el cielo llorando el ayer, las estrellas con tristezas Solito como Lurpila, Coquito Cáceres canta Canta pechando la pena su voz, de su buemia atormentada Canta pechando la pena su voz, de su buemia atormentada Canta pechando la pena su voz, de su buemia atormentada Canta pechando la pena su voz, de su buemia atormentada Canta pechando la pena su voz, de su buemia atormentada Canta pechando la pena su voz, de su buemia atormentada Canta pechando la pena su voz de su buemia atormentada